Bueno, mi nombre es Gemma Piñango, estudio diseño de moda y estoy en tercer semestre. Entonces mi inicio es como el de cualquier diseñador, de tener el sueño de algún día independizarse y tener una marca con su sello personal. Y bueno, un día me decidí arriesgarme y cumplir uno de esos sueños, porque tengo como diseñadora. Bueno, me inspiré bastante en lo que le gustaba a mi abuela, que era las flores. Ella era muy amante de las flores. A mí me encantan los flecos y me inspiré más que todo porque hay un diseñador que me llama mucho la atención, que es Alexander McQueen. Me gusta su diseño. También me gusta Schiaparelli. Y de hecho, en mi colección hice varias prendas que iban como que con su estilo. No es que lo quise copiar, pero sí me inspiré en ello. Ya que, o sea, él trabaja mucho con el color negro y el dorado. O sea, es como que lo que más lo identifica él como diseñador. Sabe que cada diseñador tiene como que su sello, pues, Valentino se reconoce por el color, el rojo. Entonces, bueno, yo me fui por Schiaparelli porque de verdad que me gustan las cosas fuera de lo común. Bueno, la colección en sí le puse Raida. Era mi primera colección. Bueno, es mi primera colección y, bueno, mi abuela se llama Zoraida. Le puse Raida por eso. Y, bueno, yo lo que quiero es como que transmitir, porque mi colección hace énfasis en las flores y en los flecos. Pero quiero transmitir que es como que té más té. O sea, todo más todo. De hecho, o sea, va a conseguir flecos, flores. Y, o sea, siempre me ha llamado la atención la alta costura. Me gusta. Y, bueno, hubiese preferido que mi primera colección fuese de alta costura. Pero, bueno, sí tiene algunos detalles. Por ejemplo, en las terminaciones. Sabes que la alta costura, por lo general, es con escasa intervención de la máquina. Entonces, voy a hacer, este, voy a presentar diseños con flores hechas a mano, con la misma tela. La misma tela, o sea, en vez de ser flecos ya hechos de seda, van a ser deflecados, pues, de la tela. Y van a dar ese efecto. Bueno, tengo muchas expectativas para ese día, ya que será un día súper importante para mí, ya que es mi primer desfile. Y como todo diseñador tiene ese sueño de presentar algún día en un desfile su primera colección. Y es lo que estoy haciendo yo. Entonces, bueno, tengo esa ilusión, pues. Y gracias a Fotopose voy a cumplir ese sueño. Bueno, me pueden conseguir en Instagram como arrobaenlamodapiso21. Allí les estaré mostrando lo que es mi colección Raeda. Y también están algunos accesorios hechos por mí y enseñados por mí. Y, bueno, todo ese tipo de cosas también estaré montando. Este, todo lo que fue la experiencia del 22 de julio de Fotopose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!